Dejar x ser una variable aleatoria continua tal que debería x sub 0.22 es igual a 15. Esta notación aquí es llamada notación alfa, donde si se nos da x sub alfa, entonces la probabilidad de que x es mayor que x sub alfa, es igual a alfa. Y la probabilidad de que x es menor que x sub alfa, es igual a un menos alfa. Si pensamos en esto en términos de área bajo su función de densidad de probabilidad, si nos dieron x sub alfa, entonces el área a la derecha de x sub alfa es igual a alfa, esta área aquí. Y el área a la izquierda de x sub alfa, es un menos alfa, esta área aquí. Así que volviendo a nuestro ejemplo. Si se nos da x sub 0.22 es igual a 15. Si localizamos el valor x de 15, digamos que está aquí. Luego, el área a la derecha de 15, bajo la densidad de probabilidad funcione esta área aquí. Es igual a 0.22. Y el área a la izquierda de 15, esta área aquí. Es igual a 1 menos 0.22, lo que es igual a 0.78. Y ahora vamos a usar este gráfico para encontrar las dos probabilidades. La probabilidad de que x sea mayor que 15, es igual a 0.22. Lo cual es el mismo que el valor de alfa. Y la probabilidad que x es menos de 15, es igual a 1 menos alfa, que es 0.78. Espero que te haya parecido útil.